Salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia Anunciar por la noche tu grande fidelidad Bueno es alabarte Señor y cantar salmos a tu nombre Bueno es alabarte oh Señor El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Dios Caerán a su lado mil y diez mil Mas a él no le tocará El que habita al abrigo de Dios seguro estará Caerán a su lado mil y diez mil Mas a él no le tocará El que habita al abrigo de Dios seguro estará Fui joven y envejecido Mas en la casa de mi Dios No he visto ni un solo justo mendigando paz Fui joven y envejecido Fui joven y envejecido Mas en la casa de mi Dios Lo he visto desamparado Y a sus hijos mendigando paz Porque el Señor es mi pastor Y nada me faltará Porque el Señor es mi pastor Yo soy su bella y él me cuidará Aunque ande en valle de sombra y de muerte más digno Yo soy su bella y él me cuidará Aunque ande en valle de sombra y de muerte más digno Y nada me temerá Porque mi pastor va conmigo Yo soy su bella y me deteneré En su vara y su callado Y nada me faltará Porque mi pastor va conmigo Yo soy su bella y él me cuidará El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor Yo soy su bella Yo soy su bella Yo soy su bella Y él me cuidará 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 Y él me cuidará